Tú y yo, tan mágicos, la noche es de nosotros dos Cada que nos unimos es como si nos completáramos La, 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 la La, 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 la Has estado en cada canción Y sin ti soy un lunático Nena mala me das inspiración Cuando todo está tan roto Tú y yo, tan mágicos, la noche es de los dos Me hace sentir tanto, es tu gran seducción Hoy nuestras almas se alinearon entre el universo Somos la mezcla perfecta haciendo el amor Tú y yo, tan mágicos, la noche es de los dos Me hace sentir tanto, es tu gran seducción Hoy nuestras almas se alinearon entre el universo Somos la mezcla perfecta haciendo el amor Mujer, estamos otra vez Y nos miramos fijamente Vamos, ven, tranquilízame Y conectemos nuestras mentes Prendemos la llama del amor Y nos comemos tan locos Has estado en cada canción Y sin ti soy un lunático Tú y yo, tan mágicos, la noche es de los dos Me hace sentir tanto, es tu gran seducción Hoy nuestras almas se alinearon entre el universo Hoy nuestras almas se alinearon entre el universo Somos la mezcla perfecta haciendo el amor Hoy Tú y yo, tan mágicos, la noche es de los dos Me hace sentir tanto, es tu gran seducción Hoy nuestras almas se alinearon entre el universo Somos la mezcla perfecta haciendo el amor Hoy Hoy Tú y yo, tan mágicos La noche es de los dos La noche es de nosotros dos Cada que nos unimos Es como si nos completáramos Hoy nuestras almas se alinearon entre el universo Hoy nuestras almas se alinearon entre el universo